Buenas tardes, estimados amigos, canal Rayo de Luz Estamos ya aquí, en la segunda parte Para ver como quedó allí el almuerzo Que sorpresa nos tienen allí A la vez suplicamos también, estimados amigos Que nos apoyen allí en Facebook Con las estrellas Vean ustedes aquí ya Hicieron los tamalitos que van a acompañar entonces Este delicioso almuerzo Ahí tenemos también el arroz Ya bien adornadito Es el recado que contiene el pollo O sea, el pepian en sí Estimados amigos, suplicamos que comparta también este video Que por favor, dele like Vea la publicidad No se salte la publicidad, por favor Compartan los videos Bueno pues ahí está Doña Juanita ya sirviendo Y también aquí está Rosa Con sus primas ya Preparando los tamalitos Para servirlos Harina de peronceto y ese platillo Paña, arroz Y pollo Y caro Y tamalitos Rico Platillo Y después de la presentación de José David Ahí del platillo Ya estamos aquí listos para almorzar Ya está la mesa ahí José David El primerito Se ganó el platillo Por dedicarle el platillo A la madrina Y aquí nos muestra Junto Don Venancio El maíz rojo Mira licenciado Que raro Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Miguel Mira la mazorca roja Roja pues hasta el fin Y ese ya no se mira Casi ya no se mira Don Venancio que regresó Dice que lo encontró Entonces le pidió al muchacho Y se lo dio para ver si se logra La semilla Sí pues Porque eso ya no se ve Casi ya no se ve No, ya no Pero ahí están como pintidos ¿Va Don Miguel? Sí Ajá Ya se pierde Ya Pierde El color ya Sí pues Don Venancio Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo le va Don Venancio? Bien por aquí ¿Dónde encontró usted Esta semilla Don Venancio? Ahí abajo De Sanberg Fue trafiscal Con un señor Y le mire Que esta bonita El semilla Son rojitos Son de antos Ajá Y yo le dije Ese semilla Antos Tenía mi papá Pero lo perdió La semilla Y ahorita lo vi Con él Ahí Y yo me pide Mis dos Cinco Granitos De maíz Y me los dio Me regaló Y los traje yo Y ¿Qué es que me están Preguntando? Ajá Y mi señor Me dice Mi mamá Y nos vi Todos los rojitos De maíz Bien aquí Los traje Pero Cabal Y las tortillas Salen rojas O Blanco Blanco Sale Sí, es blanco Ajá Es blanco Y en medio Y ahí Cuando lo laven Sal los blancos El maízito Sí Ah, yo pensé Que salían Tortillas rojas No, no sale No sale Es sal puro Blanco El tortillito Ah, bueno Sí, ajá Es blanco El tortillo Vean pues Entonces aquí Don Venancio Consiguió Semilla De maíz roja Y don Miguel Buenas tarde ¿Cómo estamos Don Miguel? Por la herencia de Dios ¿Apareció Don Miguel Después del trabajo? Sí, licenciado ¿Cómo le va ahí Don Miguel? Pues ahí siempre luchando Porque no hay No hay de otra Ok Mientras estemos Buenas saludes De darle Tienes que sacar Ya instalar una pila Y todo eso Entonces Me dejé venir Para acá Ah, bueno Ok Bueno, pues Don Miguel Ya está listo Ahí entonces Para almorzar También Sí, licenciado Bueno, pues démosle Entonces Démosle Y entrémosle Ok Bueno, pues ahí También ya vino Don Miguel Del trabajo Y también ya va a almorzar Aquí Con toda la familia Licenciada Tal vez si usted Me acompaña A almorzar Aquí en la mesa Todo entre mi familia Y Es delicioso El pepión ¿Qué hicimos? Claro que sí, Rosa El pepión es bien Pero bien delicioso Gracias, Rosa Y entonces Aquí los voy a acompañar Ustedes también, Rosa Muchas gracias Por este delicioso almuerzo Ah, los tamalitos Que no pueden faltar Sí Ok, muchas gracias, Rosa Por ese pepión Y ahí también vamos a esperar Que se sienten todos Para que la mesa Se vea bonita Que se vea la unidad Que se vea también Que la familia está unida Y yo estoy aquí Emocionado Con estos Con estas mazorcas De color rojo Aunque Ya aquí Pues se ve Un poquito claro Yo antes había visto Semillas bien Pero bien rojas Ya se ha perdido Digamos Ese color Del maíz Rojo, rojo Y también imaginé Que las tortillas Eran rojas Pero no Salen blancas Dice Ya viene ahí También tía Juana A degustar De lo que ella misma Hizo ahí Junto a Rosa Y sus hijas Sale bueno Riquísimo No cualquiera lo puede hacer ¿Verdad Miguel? Tiene que tener el toque ahí Ok pues ahí como ven Como les dije Ahí está la familia Rosa se siente aquí Ahí sí que en familia Porque doña Juanita Pues le ha dado Ese espacio también Aquí a Rosa Y se siente Como si fueran Sus hermanas Y también doña Juanita Como si fuera Su mamá Así nos ha dicho Rosa Y también por consiguiente Don Miguel Es parte también aquí ya Integrado De la familia Que disfruten Entonces su almuerzo Y que tengan buen provecho Y ahora les vamos a presentar Ahí como quedó Josué David Ya con su traje De escolta Gracias al apoyo De todos ustedes Ya que Con los anuncios Que ustedes vieron Y que siguen viendo Le logramos comprar allí Ese uniforme A Josué David Y seguimos invirtiendo En educación Vamos a ver entonces Cómo queda Josué David allí Vean ustedes entonces Josué David Bueno pues sí Después de que Rosa ahí luchó Con estar cambiando A Josué David Vean ustedes Cómo quedó elegante Josué David Listo Para que le coloquen allí Su banda de escolta Muy bien Josué David Felicitaciones entonces Por ese triunfo ¿Viste? Gracias Ok Gracias Marina Por apoyarme Apoyarme Muchas gracias Amarón y Torres Buen día Mi nombre es El Suba TV Yo soy favorito Por favor Que me siga apoyando Yo quiero seguir Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos Muy bien Josué David Ok Rosa Ahí está ya Josué David Listo para el acto Cívico ¿Cómo se siente entonces Rosa De que Josué David Ya esté ahí A esperas Únicamente del día Y la hora Pues la verdad Licenciada Me siento muy contento Muy feliz Llaramente Ojalá que Que sigo a él Luchando con su estudio Ojalá que ya El otro año Dios primero Y que Que entre Que de la bandera Pues sí Me siento muy No sé cómo Y gracias por todo De los apoyos De usted Y tanto como A la madrina Nunca ustedes Me han dejado sola Y nunca me han dejado Abandonada Siempre en ustedes Tengo los apoyos De ustedes Y gracias Estoy muy feliz Que mi nene Recibió un S Y Estoy muy feliz Licenciada Y que Dios Que me lo bendigo Y hoy Ojalá que Dios Primero Que Que estar en las pilas Con sus tareas Con sus deberes Que la maestra Ojalá que no se pone A hacer otros Travesumas Otro con los niños Que el que se pone A las pilas Eso es todo lo importante Que yo quiero Lo que no me hicieran Por mí Que lo hago él Eso es todo Lo que yo quiero Por él Y ojalá también Ya Dios Primero Y entre a mí En Canchito También Entonces yo quiero Verlos dos Así igualito Eso me llega Sí Así que Canchito ¿Cuándo? El otro año ¿No? No Entre los dos años Digo yo Porque apenas Va a cumplir cuatro años Ah no Entonces falta todavía Sí Entonces yo quisiera Así los dos La mío pues Porque Deberlos crecer Entre mí Recibir sus graves En todo Y entonces Muchas gracias Licenciada En todos los apoyos De ustedes Y tanto Tanto como A la Magrina Si me está Viendo ella En este momento Y Buenas tardes Magrina Y gracias por ayudarme Gracias siempre por apoyarme Y nunca me han dejado sola Como lo vuelvo Como lo vuelvo A repetirlos Que nunca ustedes Me han dejado sola Y nunca me han abandonado Y siempre los tengo Los apoyos de ustedes Y gracias a Dios Mi nene Que se recibió En todo Y gracias a Dios Magrina Y bendiciones Para usted Y muchas gracias Lo quiero mucho Lo amo con todo Mi corazón Muchas gracias Que Dios me lo bendiga También Licenciada Muy bien Rosa Bueno Miguel Y ahora También usted Cómo se siente Del triunfo De José David Licenciado Buenas tardes Buenas tardes Pues la verdad Que como Le estaba diciendo yo A ella Gracias a Dios Por el Me sentí contento Cuando leí el mensaje Y todo Y que Por llegar Esa meta José David Como le digo Ahí él Hace sus deberes Y todo eso Porque como no me mantengo En la casa Salgo a trabajar En las tardes Llego y le digo Hagan sus deberes Y hagan los deberes Y así Ha cumplido con todos Sus deberes Y por ese motivo Le han tomado Ese aprecio Y le han dado Ese honor De ser Escolta Muy bien Entonces estoy contento Estoy feliz Porque Primero a Dios Y después El empeño de él Y de ahí Por su esfuerzo De ustedes También licenciado Tanto como su persona Porque usted Porque usted es el que Está dando vueltas En todo eso Y tanto también Como la madrina Porque también Ella es la La que Maneja todo El movimiento Y estoy contento También por el apoyo Que ella nos ha brindado Y todo Y ver a José David Llegar a ese momento Y ahorita Esperar el Punto especial Que se va a llevar A cabo Ya el 9 Entonces Primeramente Dios que salga Todo bien Y le deseo Bendiciones a la madrina Donde ella se encuentre Y todo Y le mando un abrazo Y que Dios me lo guarde Y que lo bendiga Donde ella se encuentre Y tanto como su persona Licenciado Y todos los que nos ven En ese video Les deseo bendiciones Y todo Y muchas gracias Licenciado Muy bien don Miguel Nos vemos A la próxima pues Que le vaya bien Licenciado